Hola, soy David Castro, triatleta, y os voy a enseñar un poco cómo es mi rutina de estiramiento después de entrenamiento. Pues yo, como me he enseñado desde pequeño, para que no se me olvide ninguno, pues siempre estiro de abajo a arriba. Y pues suelo empezar un poquito de gemelo, desistios, cuádriceps, ingles, un poco de soas, un poco de toda la parte de la cintilla del glúteo. Y nada, pues dedico sobre unos 20-30 segundos a cada estiramiento y pues esto te deja las piernas muy bien para el día siguiente poder entrenar a la perfección. Gracias.